Bueno, pero consultamos con expertos para conocer los síntomas de esta situación de la hipotermia y cómo es que esto se va complicando y termina en casos extremos, pues lamentablemente cobrando vidas. Con expertos, escuche. Es un tema muy importante ahorita porque como sabemos entramos a una época donde hay más frío. Y hay una situación, es que una cosa es que tengamos una temperatura en el ambiente y otra es la sensación térmica que podemos sentir, lo cual la gente puede experimentar cuando está dándole el sol, pero también puede estar en un área asombreada y puede empezar a bajar la temperatura. El cuerpo humano mantiene una temperatura usual de 37 grados centígrados, pero cuando hay una sensación térmica, es decir, nuestra piel empieza a sentir que baja la temperatura, la temperatura cuando llega abajo de 2 grados a los 35 grados centígrados, entramos en una situación de hipotermia donde el cuerpo empieza a accionar a través del cerebro con la finalidad de lograr controlar la temperatura del cuerpo. Entonces, es esa baja de 2 grados centígrados, 35 o más abajo, que pone en peligro la vida de una persona. ¿En qué momento ya corre peligro la persona y cuáles son los síntomas principales que se podrían manifestar? Bueno, yo creo que lo primero la gente puede alertar que cuando siente, tiene esa sensación térmica de que hay frío y observa, lo que pasa usualmente que observa a una persona tirada, lo que va a encontrar es una persona que tiene estado de confusión, una persona que probablemente va a tener los labios azules, es dificultad respiratoria y al tacto va a estar fría. Esos son los tres aspectos principales que uno va a notar en una persona que está entrando en hipotermia. ¿Cómo auxiliarlos de inmediato? Esto es una pregunta muy buena en relación a qué tenemos que hacer, porque la gente quiere calentarlos inmediatamente. Y deben entender que por el proceso de la hipotermia es necesario trabajar de una manera escalada lo que tiene que ser el calentamiento de esa persona. Es decir, no hay que darle inmediatamente líquidos, no hay que poner como por ejemplo una secadora o lo que le llaman secadoras de pelo, tratar de calentarlo, porque eso abruptamente puede llevarlos en un momento dado a un estado peor. Entonces lo que se recomienda normalmente es que si esa persona está empapada o mojada, se le tiene que quitar la ropa. Si es una persona que se ve que tiene, con el frío, tiene poca ropa, hay que cubrirla y colocarle mantas para que pueda poco a poco regular y llamar inmediatamente a alguien de los bomberos para que inmediatamente sea trasladado a un hospital donde muy seguramente le van a colocar infusiones, le van a colocar algunos otros medios para lograr restablecer la temperatura central.